Bueno, voy a comenzar. Estaba una introducción donde yo hablaba saludándolos y dándoles las gracias a Gabriel por haberme invitado a este taller y saludando a todos aquí en Torreón, en México. Les agradezco su presencia, que hayan venido. Ahí vamos a comenzar con los temas de la clínica de Arqueros. Pueden pasar, por favor. Esto más o menos es un poco acerca de lo que... Dale a permitir. Dale a la flecha, siempre a la flecha. Eso. Los estudios. Este es mi gran amigo... Siempre hacia adelante. Mi gran amigo Miguel, que todos creo que lo conocen en aquella época, cuando estábamos en la selección. Pueden seguir. La escuela de Arqueros, del Tauro, del FC, donde soy entrenador en Panamá. Y ahí seguimos con los temas, el contenido temático de hoy. El capítulo 1 dice que las características del portero de fútbol, la formación del portero de fútbol, las edades, los estudios y la familia. Vamos a comenzar con las características del portero de fútbol. Las características del portero de fútbol son... La talla, la agilidad, potencia y reacción. Entonces, ¿qué sucede? La talla. Hacemos un paréntesis sobre la talla de los porteros. Normalmente se dice, por estos tiempos, que los porteros tienen que ser altos. Ustedes tuvieron aquí en México, en época antigua, un portero que era chico, que era a campos, que era bastante ágil y que le causó muchas satisfacciones a México. Sin embargo, ahora en el fútbol de Europa y en otros lugares, siempre se está buscando la talla. Los porteros se dice también que tienen que buscar la manera de que ellos vayan aprendiendo a ser ágiles, para más adelante desarrollar toda su potencia y de la misma manera su reacción. Seguimos con los temas. La formación del portero de fútbol está basada en una buena concentración que va acompañada de un buen entrenador. Es importante que el entrenador de arqueros o de porteros, como dicen acá, sea muy inteligente en la manera que tiene que saber transmitir sus conocimientos a los muchachos a los muchachos a los muchachos que comienzan desde los ocho, de los siete años o de los seis años a desarrollar su función como porteros. Se le van desarrollando sus objetivos poco a poco y de esa misma manera se les va dando seguridad para que puedan ir realizando todas las metas que quieren. Hay varias maneras de definir los porteros de acuerdo a sus características innatas de cada uno. Cuando los niños, siempre cuando se les comienza a enseñar, llevan un proceso evolutivo que se tiene que ir llevando paso a paso, porque como decía el profesor Gallardo en su charla anterior, a los niños hay que enseñarles, no se les puede enseñar igual a un chico de diez años, de doce años, que a un muchacho de ocho años, porque cambian mucho su forma, su estructura y todo. Hay que llevarlos con un tiempo pausado y se les puede ir exigiendo de acuerdo al rendimiento que vaya dando cada niño. Eso es muy importante. El rendimiento se va viendo y su evolución, de la misma manera uno va exigiéndoles cada día un poco más. Para el niño que comienza a entrenar como portero, en el comienzo él los va a ver como un juego, no lo ve como un deporte, sino como un juego. Y en ese momento, cuando los niños ven eso como un juego, les gusta porque a ellos les da placer y lo que hay que hacer con ellos es irles transmitiendo confianza, porque ustedes, como pueden saber, no ven lo mismo cuando un niño está en un arco pequeño, a que va evolucionando y cada vez se le va volviendo más grande. Entonces, hay que madurarles esa idea para que ellos vayan afrontando bien lo que en realidad el entrenador quiere y su club. La relación entre el deporte, para ustedes los padres y los entrenadores que están aquí, la relación entre deporte y la familia y lo académico. Eso es un triángulo muy bueno. Ustedes saben muy bien que para poder, el fútbol con lo académico, en este momento tiene que ser una combinación perfecta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un muchacho que solamente se dedique al deporte y en el colegio académicamente se encuentre mal. Entonces, hay que combinar eso, porque ustedes saben que el deporte es una carrera, el fútbol sobre todo, es una carrera muy corta. Una carrera que si usted tiene una lesión grave, a los 25 o 30 años puede quedar fuera, como le pasó a uno de los mejores jugadores, que hago un paréntesis holandés, que se llamaba Marco Van Basten, que quedó desde muy temprano con una lesión y le tocó retirarse joven. Pero, cuando ustedes tienen, estudian y le pasa lo de un problema, una lesión o algo, cuando tienen el estudio, se dedican a otra cosa y pueden también ser útiles en la vida. El deporte, los que lo quieren agarrar como profesión, tienen que ir combinado de lo académico. Y así, es una satisfacción para los padres y para el deportista. La familia es un factor fundamental, como les estaba explicando, en el rendimiento de un muchacho. Hay que hablarles a los muchachos, hay que explicarles las razones, el pro y los contra que tiene el deporte y, sobre todo, que tienen que estudiarlo. Sigan, por favor. Este es el segundo capítulo, que es la psicología en el fútbol. Los aspectos psicológicos de la formación del portero. Los aspectos psicológicos en la formación del portero son muy importantes. ¿Para qué? Hay que darle mucha motivación, hay que estar motivado al portero. Porque ustedes saben que uno, como portero, decae. Cuando usted tiene una actuación mala, usted decae. Y en ese momento es cuando el entrenador de porteros tiene que manejar la situación de una forma amigable y hablar con el portero para explicarle que los errores del día de hoy tiene que subsanarlos y esperar la siguiente oportunidad. Incluso, no estoy de acuerdo cuando un arquero tiene una mala actuación y el entrenador lo margina. Porque eso decae muchísimo más. Siempre hay que darle otra oportunidad, explicarle los pormenores de sus errores que cometió y hacerle más fuerte para que no los cometa. La confianza. La confianza es la que yo le entrego a los muchachos cuando yo he trabajado bien toda la semana y yo sé el rendimiento que me puede tener determinado muchacho en un partido de acuerdo a su trabajo. Cuando no se trabaja bien, usted no puede esperar resultados buenos de un guardameta, de un portero. ¿Por qué? Porque el trabajar bien implica, bien acompañado en muchas cosas. Primero, la conducta, la disciplina. No estoy de acuerdo, por ejemplo, que lleguen 10 porteros a entrenar conmigo y sean, como dicen ustedes, que sean regulares. Hay unos buenos, habrá otros que no tienen la misma condición y me llegan unos buenos media hora después y los voy a colocar el domingo. Yo soy el primero como entrenador de porteros que le digo al técnico que no me lo coloque. No importa que pierda 5-0, pero la disciplina. La disciplina tiene que venir desde pequeños, de la casa, en una etapa de formación, que es importante para lograr todos los objetivos que uno quiere. La disciplina, muy importante, siempre disciplinado, llega a Dios. El estrés. Hay que enseñarles a los niños desde pequeños a manejar su estrés, el nerviosismo, darle confianza. ¿Por qué? Porque no se pueden cometer los errores de que se reprenda un muchacho por una mala actuación, que creo que ya lo había dicho en el punto anterior. La concentración. La concentración de los porteros es una de las bases fundamentales para lograr muchos objetivos. ¿Por qué? Usted sabe muy bien que nosotros, ustedes los arqueros, porteros, ustedes hacen en un partido 5 atrapadas fundamentales y un solo error en el último minuto, después de haber sido la figura, les puede costar el partido y pierden. Entonces, ¿qué pasa? La concentración es importante. La ubicación. La ubicación dentro de la cancha. Ustedes tienen que saber, yo les pregunto si alguien sabe, ¿cuál es la persona más importante en el fútbol dentro de la cancha? Alguien que me conteste. El portero. El portero. ¿Por qué? Yo porque si se le pasa la metamorra. Exactamente, pero le voy a decir el por qué. Si ustedes se dan cuenta, en la cancha, el portero es siempre, este es el arco. Esta es la cancha, media cancha, aquí la delantera, el otro arco. ¿Qué sucede? Yo, yo como portero, tengo visión de mis defensas en la cancha. Gracias.